Con el fin de reforzar la tradición, así como unirse para proclamar la paz y la toma de conciencia comunitaria, promotores para el desarrollo cultural y espiritual del ejido Javier Mina Campo 60, invitan a la marcha y velación del santo patrono San Isidro Labrador. Razón por la que han preparado una serie de actividades sociales, deportivas y religiosas que iniciarán este viernes 13 de mayo a las 17 horas con una actividad deportiva con equipos de adultos en los patios de iglesia de San Isidro Labrador en la colonia Polo Nuevo, informó el padre Roberto de la Cruz Romero. Esta celebración es muy importante para nosotros y también para la comunidad en general del pueblo, nos estamos organizando juntos, tanto la iglesia como la autoridad civil, en ese caso el ejido, para celebrar juntos y rescatar las culturas, la fiesta tradicional que tenemos en el pueblo. Para el sábado 14, las actividades inician con varias confirmaciones en iglesia de San Isidro, ya por la tarde, a partir de las 16 horas, empezarán desde la Loma Blanca el recorrido de la marcha por la paz. A propósito, Martina Campos Sánchez, integrante del comité organizador, señaló que se solicita a las personas que acuden a la marcha que busquen vestir blusa, playera o camisa en color blanco como símbolo de la paz y que no dejen de participar en esta actividad tan importante para la comunidad. La fiesta más importante porque es la única que hacemos en el año y se había perdido y la estamos retomando, hace cuatro años empezamos y ahorita tenemos dos años trabajando con este comité, con este nuevo comité y terminamos en algo muy importante, un baile pero familiar, donde se pueden llevar a los niños, la esposa, la mamá y el papá y es algo muy padre que nos ha funcionado bien. Una vez que la marcha llegue a la iglesia de San Isidro, se bendecirán los tractores y camiones, además se repartirá el pan con el fin de obtener un ciclo agrícola productivo y garantizar el bienestar familiar. Uno de los principales promotores de este evento es Sergio Enrique Estolano, quien reconoció el impulso que de manera decidida han brindado a los productores agrícolas de Bacum para afianzar la tradicional fiesta y celebrar a San Isidro Labrador. Así que el Campo 60 abre sus puertas para que participe en la marcha, la misa de Acción de Gracias, Mañanitas con Mariachi al Santo Patrono, Quema de Castillo, Fuegos Artificiales, Verbena Popular y Eventos Deportivos Familiares a los que no debe faltar. Con imágenes de Manuel Bracamontes y edición de Jesús Félix, informó Fernando Navarro. Las noticias.